¡Guau! ¡Piscina! ¡Arta la piscina! ¡Uy, Boram! Jugamos demasiado. Tengo mucha hambre. ¡Tengo hambre! ¡Vamos a comer algo! ¡Bueno! ¡Comamos algo! ¡Tengo hambre! ¡Como! ¡Ay! ¡No hay nada a comer! ¿No hay nada? ¡Tengo mucha hambre! ¡No hay nada! ¿Qué hacemos? ¡Oh, no! ¡Ice cream! ¡Ice cream! ¡Mira! ¡Es una heladería! ¡Elihan! ¡Tengo helado, jugo, tengo muchas cosas! ¡Elige! ¡Elige! ¿Qué quieres? ¡Un jugo de fresa! Entonces, quiero un jugo de fresa y un jugo de sandía. ¡Quiero un jugo de sandía! ¡Oh, ok! ¡Rápido, rápido! ¡Una fresa y esto! ¡Sale! ¡Sale! ¡No! ¡No! ¿Por qué no sale? ¡Se acabó la fruta! ¡Tengo sed! ¡Ya vengo! ¡Voy a la tienda! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Bienvenidos! ¿Aquí hay fruta? ¡Tada! ¡Aquí tengo fruta! ¡Aquí tengo fruta! ¡Aquí tengo fruta! ¡Tomate! ¡Gananos! ¡Gananos! ¡No sé! ¡Voy a llevar los toros! ¡Money, money! ¡Ay! ¡No ven dinero hoy! ¡No tengo dinero! ¡Oh, no! ¿No tienes dinero? ¡Ah! ¡Entonces te la cambié por jugo! ¡Oh, Jitsu, canje! ¡Ok! ¡Dale a esto! ¡Let's go! ¡Por aquí! ¡Jugo! ¡Jugo! ¡Vamos! ¡Aquí, go! ¡Jitsu, susu! ¡Aquí, go! ¡Voy a hacerlo rápido! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ya está! ¡Rápido, por favor! ¡Strawberry! ¡Oh! ¡Se ve rico! ¡Vengan! ¡Ya está todo listo! ¡Adelante! ¡Mío, mío! ¡Guau! ¡Es rico! ¡Es delicioso! ¡Es raro! ¡Vamos, Oga! ¡Chao! ¡Chao! ¡Señor! ¡Tío! ¡Yo también! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Se desinfló! ¡Mi flotador! ¡Ay, perdón! ¿Qué hacemos? ¡Este flotador se desinfló! ¡Tienes que bajar de peso! ¡En mi tienda hay muchos flotadores! ¡Puedo darte uno nuevo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la tienda! ¡Vamos! 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 ¡Nos vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 darte uno. Quiero este. Entonces yo elijo esto. Les había dicho que uno, pero se llevaron todos. No sé. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Segre miedo! ¡Adiós! Chicos, ¿cómo les fue hoy jugando en la piscina? ¡Muy divertido! ¡Nos vemos con otro juego más divertido! ¡Chau! ¡Adiós! 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 ¡Ay! ¡Mi anillo! ¡Conan! ¡Nochi! ¡Se me cayó el anillo! ¿Qué pasó? ¿Se te cayó el anillo? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Será que estamos en el cielo? ¡Umo! ¡Umo! ¡Mira! Estamos en el Heartleg City Resort de México ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a buscar allá! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la piscina! ¡En monoriel! ¡Yo siempre he querido tomar en monoriel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ve muy divertido! ¡Vamos! 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 ¡Sobre! ¡Vamos! ¡Soy el mejor surfista! ¡Soy el mejor! ¡Spera de ver! ¡Un tobogán! ¡Yo primero! Voy de primero ¡Ya empieza! ¡Oh! ¡Ahhh! ¡Es muy divertido! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ya tengo hambre! ¡Vamos a comer! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo quiero una bebida! ¡Qué rico! ¡Yellow! Ok. ¡Qué rico! ¡Oigo una música! ¡Es música! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Este rison de lejos es muy bueno! ¡Píjate mi atención! ¡Sí! ¡Es muy divertido! ¡Mira! ¡Es tu anillo! ¡Bueno! ¡Ya volvamos a casa! ¡Ya vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Por fin! ¡Lo encontré! ¡Oh, tres! ¡Bam! ¡De ahí vio que encontramos tu anillo! ¡Esta! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fue divertido! ¡Me gustó mucho la piscina! ¡Oh, ya! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!